He numerado y hemos explicado según cuatro criterios, ¿no? Según cuatro criterios hemos visto que existen diferentes tipos de flujo en la hidráulica de los canales. Ok, muy bien. Y ahora vamos a ver algo muy importante. Ah, les había prometido hablar de este tema, flujo permanente y uniforme en los canales. Entonces, les había prometido caracterizar el flujo en un canal, ¿ya? Como ejemplo, dice la caracterización del flujo en un canal implica analizar el comportamiento del flujo de acuerdo a cada uno de los cuatro criterios mencionados. Por ejemplo, si se considera el caso del flujo en un canal de drenaje pluvial y además durante un evento de precipitación pluvial, es decir, durante una lluvia, una tormenta, ¿ya? Imagínense ustedes, ¿ya? Que todos estamos observando el canal de drenaje pluvial del segundo anillo entre el campus universitario y los módulos, ¿no? Todos estamos ahí observando el flujo. Imagínense ese escenario, estimados jóvenes y señoritas. ¿De acuerdo? Y se produce una lluvia. Claro, todos están protegidos con paraguas, ¿ok? Para no mojarse. Bien, entonces, observando cómo se produce el flujo en el canal, ¿no? En ese canal de drenaje pluvial y en función de la tormenta, cómo se va desarrollando la lluvia. Entonces, podremos verificar que de acuerdo al criterio temporal, ¿no? Los parámetros caudal, velocidad y tirante en ese canal varían en función del tiempo, ¿no? Es decir, a medida que se desarrolla la lluvia, pues estos tres parámetros van a ir cambiando. ¿Qué sé yo? Van a ir aumentando. Desde un caudal cero, pues irán aumentando gradualmente. Si aumenta el caudal, pues aumenta la velocidad y el tirante. Estamos observando en un solo punto. Estamos observando en un solo punto, ¿ya? Estamos en la pasarela. En la pasarela. Sobre la pasarela, desde ahí estamos observando el canal. Entonces, vamos a poder verificar, o no, que los tres parámetros van a ir cambiando en función del tiempo. Entonces, si los parámetros estos varían en función del tiempo, ¿qué conclusión obtenemos? Que el flujo es no permanente. El flujo en el canal de drenaje pluvial durante la tormenta es un flujo no permanente. Muy bien. Bien, ya hemos identificado el tipo de flujo según el primer criterio. Y ahora utilizamos el segundo criterio, es decir, el criterio espacial. Y para poder observar el criterio espacial, pues tenemos que movernos, tenemos que caminar. Supongamos que vamos a ir caminando desde la pasarela, desde la pasarela nueva, nos vamos caminando, ¿no?, caminando, y nos vamos en forma paralela al canal, por supuesto, y vamos a ir caminando hacia el canal Isuto, ¿no?, donde desembocan este canal del segundo anillo. ¿Ya?, vamos caminando, entonces, ¿qué vamos a observar desde el punto de vista espacial, estimados jóvenes? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Que en el canal de drenaje pluvial, el caudal va aumentando a lo largo del canal. Esto es lo que vamos a observar. El canal, es decir, el caudal irá aumentando a lo largo del canal, debido al ingreso de caudales adicionales de las áreas de aporte adyacentes. El caudal irá aumentando. En consecuencia, la velocidad y el tirante del flujo también cambian a lo largo del canal. Por lo tanto, en este caso, se tiene claramente que en este canal se presenta el flujo espacialmente variado. ¿Ya? Entonces, desde el punto de vista espacial, el flujo en el canal es espacialmente variado. Ahora, utilizaremos el tercer criterio. Según el criterio de la viscosidad. Y esto ya lo hemos indicado anteriormente. Dice, en la hidráulica de los canales, como se trata del fluido agua, se puede considerar que el flujo es casi siempre turbulento. Como consecuencia de la magnitud de su viscosidad cinemática. Que tiene un valor muy bajo. La viscosidad cinemática del agua. Tiene un valor muy bajo. Por lo tanto, aun cuando la velocidad del flujo es mínima, pequeña, por ejemplo, una velocidad mínima en los canales es 0.40 metros por segundo. ¿Ya? 0.40 metros por segundo. El número de reino resultante es, para todos los casos plásticos, mayor que 12.500. ¿Ya? Por lo tanto, el flujo será turbulento. Imagínense que la velocidad es 0.40 metros por segundo. Que es una velocidad muy pequeña. Para el canal. Y además, consideren que el radio hidráulico sea 0.10 metros por segundo. ¿Ya? Y que la viscosidad cinemática del agua, para una temperatura de 20 grados centígrados, es 1.007 por 10 a la menos 6. Metros cuadrados por segundo. A ver, hagan el cálculo del número de Seymour. ¿Ok? Entonces, aquí les estoy anotando los datos. La velocidad del flujo, 0.40 metros por segundo. El radio hidráulico que sea, como les decía, 0.20, 0.10 inclusive. 0.10 metros. Y la viscosidad cinemática, voy a anotar así, viscosidad simplemente. Ya, es 1.007 por 10 a la menos 6. Por 10 a la menos 6. ¿Ok? Por 10 a la menos 6. Ah, un libre side. Un libre side. Por 10. Aquí lo hago. Pero todo tiene solución. Miren, yo voy a hacer así. Por 10 a la menos 6. Listo. Ahí está. Entonces, hagan el cálculo del número de Reynolds. Ustedes ya conocen cómo es el número de Reynolds. ¿A qué es igual el número de Reynolds? ¿Cuál es la expresión? Número de Reynolds, ¿igual a qué? No escucho. ¿Qué dicen? No escuché nada. No se escucha nada. Velocidad por radio hidráulico dividido entre la viscosidad. Voy a anotar así, viscosidad. ¿Ya? Así. Entre la viscosidad. Porque no tengo letras griegas aquí en esta aplicación. Ya. Número de Reynolds. Entonces, hagan el cálculo. ¿Cuánto le sale el número de Reynolds para ese caso? ¿Cuánto sale el número de Reynolds? ¿Cuánto salió? Treinta y nueve mil setecientos veintiuno. Coma noventa y cinco. Treinta y nueve mil setecientos veintidós. Olvídese de los decimales. Este es un número grande. Entonces, como podrán apreciar, estimados jóvenes, señoritas, este es un número mayor que... Este es un número mayor que... ¿Mayor qué? ¿Es cuánto? Doce mil quinientos. Eso, mayor que doce mil quinientos. A ver si me obedece esto. Ah, ¿verdad? Me obedece. Ah. Mayor que doce mil quinientos. Ok. Por lo tanto, ¿qué tipo de flujo tenemos? Turbulento. Turbulento. Entonces, el flujo en el canal, flujo turbulento. ¿De acuerdo? Entonces, el flujo sale turbulento, fíjense. A pesar de que la velocidad es pequeña, el radio hidráulico es pequeño. ¿No? ¿Por qué? Porque el valor de la viscosidad cinemática del agua es un valor muy pequeño, muy bajo. Entonces, por eso sale un número de Reynolds grande, casi cuarenta mil. Mayor que doce mil quinientos. Por lo tanto, el flujo es turbulento. Ok. Muy bien. Ahora voy a borrar la pizarra y voy a mover la imagen, ¿ya? Para mover la imagen, debo borrar la pizarra, necesariamente. La herramienta que estoy utilizando no me permite mover la imagen. ¿Puedo mover la imagen? ¿Puedo borrar la pizarra? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Bien. Ok. Y entonces, desde el criterio de la viscosidad, el flujo es turbulento. De acuerdo con el criterio gravitacional, el régimen de flujo está condicionado por el denominado número de frutos, el cual depende de la velocidad media del flujo y la profundidad hidráulica del mismo. En este caso, no es posible predecir a priori el régimen de flujo, ¿ya? No es posible. Pero, si hemos dicho, ustedes saben lo que es el número de frutos, ¿no es cierto? Número de frutos. Era igual. ¿A qué es igual el número de frutos, jóvenes? ¿Me ayudan? ¿Me ayudan, por favor? Ya pues, ayúdenme. Qué pena, nadie quiere ayudarme. Qué malos. Malazos. Velocidad dividido entre la raíz cuadrada de la gravedad por h. Elevado a la un medio. Es decir, raíz cuadrada de esto, ¿no es cierto? Esto a la 0.5. A la 0.5. Listo. Ok. Entonces, supongamos, la velocidad ya hemos dicho que es 0.40. La gravedad conocemos. Y supongamos que h, solo para dar un número, ¿ya? Supongamos que h sea igual 0.10, digamos. ¿Ya? Porque para un tirante así, digamos que h sea también 0.10. O sea, para variar un poco, h, para que no digan, es igual que el, que es igual, el ingeniero dice que h es igual que el radio hidráulico. No, falso. ¿Ya? Que h sea 0.13 metros, para variar un poco. ¿Ok? Calculen el número de fruta ahora. ¿Cuánto sale el número de fruta? ¿4,35 de enero? 0.35. Muy bien. Menor que 1. Menor que 1. Menor que 1. 0.35, menor que 1. ¿No es cierto? Ok. Por lo tanto, el régimen de flujo es subcrítico. En conclusión, el flujo en un canal de drenaje fluvial, durante un evento de precipitación fluvial, se considera que es flujo no permanente, espacialmente variado, turbulento. Y el régimen de flujo, en este caso, por estos datos que hemos dado, el régimen de flujo es subcrítico. ¿Ya? En esa forma, entonces, se analiza los tipos de flujo, o más bien se realiza la caracterización del flujo en un canal. ¿Ya? En este caso, en un canal de drenaje fluvial. ¿Ok? A ver, ustedes van a hacer un ejemplo. Van a caracterizar el flujo, que les voy a dar los datos. Los siguientes, ¿ya? Voy a borrar la pisada, y les voy a dar los siguientes datos. En primer lugar, vamos a tener, estos son los datos, ¿ya? Ustedes van a hacer el ejercicio. ¿Ya? Se trata de un canal, canal de un sistema de riego. Canal de agua potable, ¿ya? De agua potable. Ok. ¿Dónde el caudal es constante? Caudal constante de 0.85 metros cúbicos por segundo. Ok. 0.85 metros por segundo. El canal es rectangular. Canal rectangular. 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 ¿Ya? El ancho B es... 2 metros. 2 metros. Listo. Y el tirante Y... ¡Oh! Leave the sides. Y el tirante Y es... El tirante Y es igual a 0.55 metros. ¿Ya? Entonces, ustedes calculen a ver... Hagan la caracterización del flujo, ¿ya? Con esos datos. Caudal. Canal rectangular. Ancho B. Y tirante. Ya pueden hacer la caracterización del flujo, ustedes, con esto. Tienen que calcular los otros parámetros que faltan. Ok. Háganlo. Háganlo, mis estimados jóvenes y señoritas, en este momento. Tienen 15 minutos. Ok. Ok. Gracias. 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 Ingeniero, disculpe. ¿Usamos el mismo dato de viscosidad que nos había dado? Sí, usalo, yo digo que sí. ¿El mismo valor de la viscosidad? Gracias. Ok, gracias. Sí. Gracias. 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 han debido calcular el área, por ejemplo. ¿Cuánto salió el área? Base por altura, 1.10 metros cuadrados. ¿No es cierto? Supongo que han hecho ese cálculo. El perímetro mojado, ¿cuánto salió? 3,1. El perímetro mojado, 2, más 2, por 0.55, y eso nos da 3.10 metros. 3 metros 10. Y luego han calculado, me imagino, el radio hidráulico. Y el radio hidráulico, bueno, aunque no es necesario, pero igual, ya. Área, área entre perímetro mojado, 1.10, dividido entre 3.10, ¿y les dio cuánto? 0.35. 0.35. 0.35. 0.35 metros. También han calculado la profundidad media H, que en este caso les va a salir 1.10, dividido entre el ancho B, que son 2 metros, y la profundidad les sale 0.55 metros. Luego han calculado la velocidad. La velocidad, que sabemos que es igual, ¿a qué será igual la velocidad? El caudal sobre el área. Ya. Entonces, aprovechando una ecuación, que justamente es así, no se los voy a mostrar, pero que ya la conocen. Es una ecuación muy antigua. ¿No? Entonces, aprovechamos esta ecuación, la famosa ecuación de continuidad, se llama. Caudal A igual a área por velocidad. ¿No? Entonces, de acá, nosotros despejamos la velocidad, porque conocemos el caudal y el área. Ya. Velocidad igual, caudal dividido entre área, y es igual a caudal. ¿Cuánto es el caudal que hemos dado? 0.85. 0.85 metros cúbicos por segundo, dividido entre el área, que es 1.10 metros cuadrados, y nos da una velocidad de cuánto? 0.77. 0.77 metros por segundo. ¿Así salen, jóvenes? Sí. Sí, ingeniero. Ya. Bien. En primer lugar, ¿cómo es el tipo de flujo según el criterio temporal? ¿Criterio temporal, cómo es el flujo? ¿Cómo es el flujo? No permanente. ¿Cómo? Un flujo no permanente. Un flujo no permanente. ¿Cómo? Hemos dicho que el caudal es constante. Caudal constante. Entonces, ¿qué pasa si el caudal es constante a lo largo de todo el canal? Según el criterio temporal, entonces el flujo es permanente. 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 Se trata de flujo permanente. Permanente. Ah, aquí otro dato que no les he dado es canal rectangular y además es prismático. Prismático. ¿Qué quiere decir? Que no cambia. Que permanece constante a lo largo de todo el canal. Es prismático. O sea, el ancho siempre es dos metros. Y el tirante siempre es cero cincuenta y cinco. Por lo tanto, ¿cómo es el flujo desde el criterio ahora espacial? Criterio espacial. ¿Cómo es el flujo? Según el criterio espacial. Uniforme. Uniforme. Uniforme, pues. Es un flujo uniforme. Es un flujo uniforme. Ahora, según el criterio de la viscosidad. Criterio de la viscosidad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Hemos calculado el número de Reynolds. En primer lugar. Y el número de Reynolds. Ya hemos. ¿Cuánto salió el número de Reynolds? Que es cero setenta y siete. Multiplicado por el radio hidráulico. Ah, necesitan el radio hidráulico. Que es cero treinta y cinco. Y dividido entre la viscosidad cinemática del agua. Que hemos dicho que es uno punto cero cero siete. Por diez. A la menos seis metros por segundo. Metros cuadrados por segundo. ¿No es cierto? A unos. Universidad. Qua es que esté? ¿Eh, qué estaba haciendo yo? ya ah caramba ya por 10 a la menos 6 ya 10 a la menos 6 vamos a hacer eso aquí con otro tipo de letra debe salir ya 10 e a la menos 6 vamos a poner exponencial otra forma de escribir ¿no es cierto? así e exponencial quiere decir a la menos 6 ¿no? es lo mismo ¿no? entonces resulta que el número de Reynolds es ¿cuánto? 267.627 267.627 627 redondeado 627 muy bien y este número es más grande que 12.500 más grande que 12.500 ¿no? por lo tanto el flujo es turbulento por lo tanto tenemos un flujo turbulente por lo tanto tenemos un flujo turbulento flujo turbulento ¿no? es que estoy con otro tipo de letras y cosas aquí hubo una mezcla de letras flujo turbulento así lo voy a escribir lo vamos a separar ¿ya? ok no se enojen ya ok flujo turbulento ahora el criterio de la criterio gravitacional y para ello tenemos que calcular el famoso número de frut ¿ya? velocidad 0.77 dividido entre la raíz cuadrada de 9.81 por h h 0.55 y esto está elevado a la 0.5 ¿no? ya raíz cuadrada raíz cuadrada ya y entonces esto es igual a ¿cuánto? 0.33 es menor a bolivisade ¿no? 61 menor que 1 60 no vea tu libre 6 así estás ajá ya no me obedece al 60 ya menor que 1 ya entonces por lo tanto por lo tanto ¿qué tenemos? régimen suscrito por lo tanto tenemos régimen crítico ok y listo entonces así hemos caracterizado el flujo entonces en conclusión diremos ¿no es subcrítico ingeniero? perdón subcrítico subcrítico claro subcrítico en conclusión en conclusión en conclusión dice la caracterización del canal nos dice leave a sight mira en conclusión podemos decir entonces el flujo en el canal de agua potable de agua potable ¿no? que estamos caracterizando es el flujo en el canal de agua potable es ¿qué es? dos puntos permanente permanente después uniforme ¿qué más? turbulento turbulento y el régimen es subcrítico ¿ok? en esa forma se caracteriza el flujo en un canal estimados jóvenes y señoritas ¿tienen alguna duda o pregunta? yo ingeniero tengo una consultita a ver adelante yo me acostumbré a trabajar con cuatro decimales y bueno lo hice con cuatro decimales y me di cuenta que el número de reinos me varía por por mucho digamos si uso cuatro decimales y dos y quería preguntarle si a la hora del examen trabajamos con dos decimales o con cuánto trabajamos para no tener ningún problema a ver ¿cuánto le salió el número de reinos así utilizando los cuatro decimales estimado joven con cuatro decimales me salió 272.248 ya ¿y dónde están los cuatro decimales que ha utilizado aquí? ¿dónde? aquí en la velocidad ¿cuánto le salió? 0.7727 eso ya y el radio sí 0.3548 ah ya con razón ya bien entonces recomendación para todos y buena la pregunta que ha hecho estimado joven porque por supuesto que hay diferencias en los resultados ¿no? bien trabajar trabajar con dos decimales a menos a menos que se diga lo contrario ¿ya? dos decimales ¿pero qué dos decimales? redondeado al segundo decimal redondeado al segundo decimal ¿se entiende joven? 0.77 0.7727 ya entonces tomamos solo 0.77 el radio hidráulico 0.3548 ah 48 entonces también tomamos solo 0.35 ¿ya? estamos redondeando al segundo decimal si habría salido 0.35 58 entonces ya los redondeamos a 0.36 esto ¿no? ¿no es cierto? redondeado al segundo decimal por eso ¿está claro jóvenes y señoritas? sí ingeniero muchas gracias ingeniero bien es entonces una recomendación para todos ¿ya? bien y ahora mis estimados jóvenes y señoritas entonces vamos a ver lo que es el flujo permanente y uniforme en los canales ya hemos estudiado cuando se da un flujo permanente y uniforme en los canales ¿ya? entonces aquí repasando decimos flujo permanente caudal velocidad y tirante son constantes en el tiempo expresado en lenguaje matemático es esto ahora consideramos un flujo uniforme un flujo se dice que es uniforme si caudal velocidad y tirante son constantes a lo largo del canal expresado en lenguaje matemático es esto bien dibujamos acá el perfil longitudinal del canal de un canal que está en flujo permanente y uniforme flujo permanente y uniforme ¿de acuerdo? bien aquí en primer lugar esta línea horizontal la línea horizontal es un plano de referencia la línea inclinada que se ve acá y de color sepia es la solera del canal la línea celeste es el espejo de aguas que ya lo hemos indicado en la anterior clase y esta línea roja entrecortada se llama línea de energía bien ¿cómo se localizan cada una de estas líneas? si esta es la solera del canal ¿ya? el espejo de aguas se encuentra a una altura y la profundidad y si conozco la profundidad y entonces ahí yo puedo localizar el espejo de aguas ¿no es cierto? como sabemos en un flujo uniforme el tirante se permanece constante a lo largo del canal por lo tanto y1 es igual a y y a su vez es igual a y2 es decir y1 igual a y2 igual a y cualquiera el tirante es constante a lo largo del canal y entonces si yo dibujo esta línea a una altura y resulta que esta línea va a ser paralela a esta otra línea porque estas distancias permanecen constantes por lo tanto esta línea es paralela a esta que quiere decir que la pendiente de esta línea es igual a la pendiente de esta otra línea la pendiente de la línea de la solera del canal lo llamamos JS a la pendiente del espejo de aguas lo llamamos JA por lo tanto las dos pendientes son iguales ¿no? o sea si dos líneas son paralelas en el plano o en el espacio luego sus pendientes son iguales si las pendientes de dos líneas son iguales podemos concluir que estas líneas son paralelas ¿no es cierto? así también bien entonces esta línea es paralela a esta y sus pendientes estamos diciendo que son iguales por otra parte velocidades hablamos ahora de la velocidad la velocidad aquí es B1 la velocidad acá es B y aquí la velocidad es B2 pero si el flujo es uniforme hemos dicho que no hay cambio en la velocidad es decir que las velocidades son iguales B1 es igual a velocidad B2 igual a una velocidad B bien si las velocidades son iguales esta línea la línea roja la línea roja se encuentra siempre a una altura igual a B cuadrado sobre 2G sobre el espejo de aguas siempre se encuentra a una altura B cuadrado sobre 2G que se llama altura de velocidad jóvenes altura de velocidad entonces ahí se traza la línea que es la línea de energía pero como las velocidades son iguales en todos los puntos a lo largo del canal entonces esta línea pues va a ser paralela a esta otra línea en otras palabras la pendiente del espejo de aguas es igual a la pendiente de la línea de energía ya ahí está B1 igual B2 igual a B entonces la línea del espejo de aguas es paralela a la línea de energía por lo tanto JA igual a JA en conclusión llegamos a esta conclusión JS es igual a JA a su vez JA es igual a JE y JE es igual a J J es una pendiente que se identifica a cualquiera de los tres es decir en otras palabras estimados jóvenes en un flujo permanente y uniforme las tres líneas son paralelas en un flujo permanente y uniforme en los canales las tres líneas son paralelas y esta es una conclusión muy importante que nunca se deberían de olvidar ya es algo que lo tienen que tener siempre en la cabeza en un flujo permanente y uniforme en los canales las tres líneas del perfil longitudinal son paralelas ¿está claro jóvenes y señoritas? ¿está claro? claro clarísimo creo porque estoy explicando les estoy explicando como para peladitos así con manzanas y con naranjas ¿no? bueno mis estimados jóvenes y señoritas por hoy eso es todo ¿ya? la próxima clase vamos a tener una clase muy interesante muy bonita así que no se la pierdan ¿ya? eso es todo por hoy mis estimados jóvenes y señoritas que tengan un buen día hasta luego chau 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 chau